Tiempo de sequía y un operador del servicio de acueducto con serias deficiencias para atender el suministro de agua potable. Agudizó la crisis en el municipio turístico de San Antero, donde sus comunidades salieron a protestar, pero esta vez se tomaron la carretera nacional. Es que ni con carro tanques han podido atender los sectores del municipio que reclaman agua potable y que, como en los viejos tiempos, en burro, a caballo, triciclo y motos ahora cargados con tanques en busca de espejos de agua para buscar cómo atender las necesidades caseras. Pese al plan de contingencia anunciado por la empresa Qualia, incluso de redoblar los carros tanques para atender los diferentes sectores afectados, además solicitado por la administración del alcalde local, se ha hecho imposible tener un suministro de agua con cobertura general. Durante la jornada de ayer, domingo, protestaron por largas horas y provocaron un gigantesco trancón en esa vía nacional que conecta a Córdoba con el Golfo de Morroquillo, Sucre y el resto de la costa atlántica. La situación se torna preocupante porque hay anuncios de nuevas protestas en medio de una semana donde se espera la llegada de miles de turistas a los balnearios de esta amplia zona de los departamentos de Córdoba y Sucre. En ese municipio se adelanta un proyecto de ampliación del acueducto San Antero y Porvenir, donde se invierten más de 26 mil millones de pesos. Debió entregarse este año, pero una reformulación del proyecto retrasó su ejecución y hasta que no se termine, la irregularidad en el servicio se mantendrá, explicó el alcalde saliente, Lormandí Martínez.